¡Ey! ¡Qué pedo, vatos! ¿Cómo están? ¿Por qué están súper chingados videos? ¡Paranói! Vamos a darle tour aquí con este juegazo. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ya! Los controles ahí me los arreglo, güey, saltándome el tutorial como siempre en las cosas que... Sigue estos pasos, Nail. ¡Ah! Chapter 1. ¿Casa? Esta va a ser... ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ocega, güey! ¡Ocega! ¿Está aquí para acá? ¡Ey! Siento que no me va a bañar, no, mames. ¡Qué pedo! Muy bien. Vamos a salir duro con este juegazo de terror. Bueno, no sé si es el juegazo, pero siempre da... La costumbre, perdón. ¡La perra! Mira la pantallota, güey. Va a haber unas... unas kawaiis aquí, ¿no? Mames. ¡Aguas con el patrocinio! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué hola! ¡Qué rico! ¡Uff! ¿Se puede prender los focos? ¿Eh? ¿Por qué se está roto? ¿Está roto? Bueno, no sé. ¡Ah! ¿Puedo correr? ¡Aguas! ¡Puedo correr! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Oh, my God! ¡Jesus! ¿Este qué? ¿No es la foto de PT? Ah, no sé. ¡Ahí la compu aquí, güey! ¡Viviendo la tele ahí, güey! ¡Ah! ¿Qué más quiere? ¡Ah! ¡Aguas! 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 ¡Ah, shinga! ¡Vamos a voltear, güey, né! ¿Qué tengo que hacer? ¡Para que vuelvas! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Aguas! ¡Espaldas así! ¿Qué? ¡You can't see me! ¡A la vez! ¡Ahí está John Cena, güey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Estén! ¡Qué vale madre! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Sí! ¡No! Crotolamo Espérame, está Crotol... ¡Ey! Tranquilo, eh Ya, saca todo del culo, hombre Escucho Estos fantasmas, ¿no? Ah, es que es una... ¿Cómo se llama el vidrio ese de puerta? ¡Ya! ¡Puta! ¿Qué pedo? ¡Ah! This... no... no es tu casa, perdón Es que no... pedo Ya se la sabe, ¿no? Señor fantasma Ah... Está al revés eso, güey ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¡Get! ¡Out! ¡Ay, güey! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Me abría esa madre, ay! No sabía que era así, lucecita ¡Mira! ¡Qué bonito! La foto, güey, cambió, güey ¡No mames! ¿Dónde tengo que ir? ¡Hola! Señor espíritu ¿Dónde va? Ya tengo miedo ¡No, hombre! Ya sé, no puedo ver nada, güey ¡Qué pedo! Ok, gracias Gracias, gracias Oye, nada ¿Quién puso? ¿Quién fue el ingenio que puso? No sé ¡Ah! Bueno, mames, güey No se suspanten, vantos Hola Esta no es tu casa, pues ¡Oh! ¡Puta! ¡Ah! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ey! ¿Qué haces ahí, eh? ¿Quieres que te persiga? Pues vamos, pues No estoy yendo, güey ¡Ah! ¡Estas drogas! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué pedo! Espero que no lo haya glitcheado, por favor Creo que ya lo glitche, ¿verdad? ¡Hola! ¿Sí lo glitcheo o no? Muy bien, ya estoy aquí otra vez No hay ni puta idea de hacer lo glitche, güey Hola, ¿qué haces? No, ¿por qué no? No sé ¿Por qué no? Creo que me regrese ¿Dónde es este pedo? Bienvenido a casa, ya regresa a casa, gracias Qué agradable sujeto Ay, hola, hola, hola ¿Cómo está señor? ¿Cómo está? ¿Por qué quieres olvidar? Can't you see the truth? Reality is fake The only way is death She owns you You can't escape me Ah, ya está, pues no veo ¿Cómo a quién que le haga? Dice, no puedes escapar Pues, ya vi ¿Por qué son así? ¿Por qué tengo este puntito, eh? ¡Ey! ¿Vayas a hacer el acercamiento o algo así, eh? Ok, gracias ¿Qué clases de licinación son estas, cabrón? What? ¿Cuándo le estoy jalando, güey? Eh, silla, ¿qué está pasando? Hola, Javi, corre ¿Qué? Corre Oh, ok Oh Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, güey? No, creo que licinación Encuentran las llaves ¿Eh? Encuentran las Putas llaves Oh, no me digas que es tipo Slender O algo así No mames, güey Ok, una Ok, una Está apretando la, ¿no? Como no saben, no hay idea No It seems that you bring someone else Don't pay attention to me I'm just a turban kai You You don't speak Interesting, people scream here usually, they're calling for help and think that god is beyond this. You just arrived? How long have you been there? Sorry if I ask the last question, I have lost the habit to being with someone. I'm here since so long. He wanted I approached us, but screw him, if I did it, it was because I had no choice, but screw him, I speak too loud and he's gonna come back and again and again and again and again and again. Look at the fucking keys. Mesa, what about me? Here's another, I'm going to turn on and there's no one! I'm going to turn on and no one! Here's another! Three! Aweevo, aweevo, aweevo! The reload! No, verdad Aquí está otra La última Patos, ayúdenme Comente Javi, yo lo vi Otra vez tú, Sia ¡Ana, Javi! Seguro que no tiene la zona de llave, Sia No, no, Javi, no la tengo Seguro que de aquí no hay nada No, 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 we ¿Ves a terro psicológico? No, ¿cuál psicológico? Se me espantó varias veces, este, we Hey, tengo cuatro llaves, we Ábreme No vas a salir y... No, 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 no Y no vayas a hacer lo que estoy pensando No, sí, a ver Sí, a mí sí Eh, voy por acá Yo sé que fui por aquí, pero Pero qué tal si pasa algo, we No, mames Llave, llave Eh, tranquilos Súper por atrás No sé, no hay nada atrás Ahí, atrás mío, ¿no? No, no Y acá atrás, ¿no? No se ve nada ahí, we Que es necesario que no lo encuentro más Oh, maga, oh, maga Aquí está, we Ah No, jódete, 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 jódete Bye, 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 bitch Mouthfocus Por favor, no me persigas Te lo ruego, sí, ya Gracias Sé que por aquí estáis De nada, Javi Oh, maga Oh, maga Sé que vas... Ahí Esa es mi casa Ok Eh... Quiero un café Sí Voy a hacer los ojos chinos porque así me protejo This is the beginning, Michael Michael This is the beginning Este es el principio, me dijo Michael Hi, hi Ando, mames Qué pedo Juego desarrollado por End Games Studios End Games My niggas Game Studios Hijo Esto Suave Ahí me espantaron Luego hubo un terror psicológico y yo pensé Encuentra las 5 ya es chinga Debe ser como tipo Slender, we Aquí el vato me va Me va a perseguir Y va a valer madre este, we Qué bueno, qué bueno Qué bueno Qué bueno que no pasa así, ¿verdad? Gracias por jugar De nada, estuvo Me divertí Ah, qué chido Ahí están los créditos Muy bien Qué padre Qué chido Ok, vatos Parece que Este juego va a continuar Este es el capítulo 1 La casa es Ya se me olvidó Bueno, pues gente Eso sí, ya todavía sale la gaventa de favorita La siguiente video de Bueno, chicos Voy a hacer lo que ya Sansa Alan Quinn se muestra Bye No, 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 no Y no, no E Coalition Graciasìa J�avat